El planeta del tesoro. Película realmente apasionante, pero indiscutiblemente un fracaso. Habré visto cerca de 300 veces. Me gusta que vengan psicópatas a este programa. Me mezcla tantas estéticas. El mundo marítimo, el mundo espacial, de las solares. Un concepto precioso. Esta estética steampunk. Tiendes a culpar a Disney, ¿no? Por no haberle dado ese impulso que realmente merece, porque es un peliculón. Pero ¿cómo puede ser posible que esto no haya triunfado con ese pedazo de animación? Y es que no entiendo cómo esta película ha fracasado. La película más cara de animación tradicional. Tenemos a un chaval que es un kinky. A un pirata va de la mano con ser un pedazo de cabrón. ¿Ven el robot? A mí me hace muchísima gracia. A mí me gusta mucho Morpho. Siempre haciendo encantador el objeto más ridículo. La madre es una milf de tres pares de cojones. ¿No hemos hablado del cartelazo que tiene? ¿El cartel más bonito de la historia de Disney? Que sí, que sí. Que tú ves el de Aladdin y es una puta mierda, ¿eh? Es una mierda. Le mandamos un mensaje a Disney, por favor. Aunque sea una película hecha para Alan, ya os gastaste 200 millones en una, que fracasó. Por hacerme feliz, no se cuela. Con otra canción de Alex Uvago. Aunque sea directa de Disney+. Alex Uvago, no, hombre, puede ser uno más cañero, Pablo Alborán, la misma mierda.